Siguiendo con parte de lo que estaba diciendo, yo hoy vi algo que le quiero compartir. Tenemos el video, le voy a tirar el título, esto está en la web de subrayado. ¿Conoce a Alfredo Cabrera? Me imagino yo que sí. Presidente del VPS. Presidente del VPS dijo que personas con causal jubilatoria están retirando parte de sus ahorros de la SAFAP. Bueno, a ver, a mí me gustaría que dijera qué porcentaje se está retirando, en qué condiciones, porque largarme un titular así... Ese es el titular de subrayado, pero tenemos el video igual, ¿quiere verlo? Vamos a ver el video. Agarra los auriculares, vea el video y si quiere ir parándolo, vamos a ir parando, ¿está? Bueno, muy bien. Son dos minutos, dos minutos y poquitos, a ver. ¿Es una pregunta sobre la situación personal de personas que están próximas a jubilarse para ver qué sistema y cómo le puede afectar eventualmente la reforma? No en el Banco de Previsión Social. Yo creo que lo que se genera, me parece, que lo que se genera es un movimiento a nivel de la gente con sus cuentas de ahorro. Me parece que hay una preocupación de las personas que tienen cuentas de ahorro en las SAFAPs en relación al plebiscito. Pero perdón, vamos a parar ahí, vamos a parar ahí, porque comienza con un me parece, ¿vale? Es decir que no comienza con una certeza, no comienza con un dato estadístico, no comienza con un documento diciendo se retiraron tantas cosas. Está talanteando, y lo conozco, sí, además fuimos compañeros de facultad, no de año, pero sí de facultad. Eso creo que es así, por la fisonomía. O sea, está talanteando, y talantear con un tema tan delicado, con todo esto que hemos hablado, no es serio, no es responsable. Y menos cuando proviene de una autoridad del Banco de Previsión Social. Presidente. Me parece no. Datos, números, documentos. Seguimos. A ver. Ya va, ya va, ya va, ya va. Porque esto no estaba previsto. La preocupación, o sea, por ejemplo, hoy las personas que hace tres años ya tienen causal pueden retirar el 9%. 9%. Ah, y se cortó, se cortó. 9% pueden retirar. Igual lo vamos a pinchar adelante. ¿Por esto qué pasó? Esto lo mandé recién, esto no estaba previsto. Siguiendo lo que estaba, me acordé que lo vi hoy de mañana. Puede retirar, puede retirar, ni siquiera el video está, lo quiero aclarar porque el video no está descalado de nada, porque lo mandé mientras usted hablaba hace cinco minutos, ¿está? De todas maneras, queden tranquilos, amigos. Este video, por favor, se lo mandás a Danilo Silva para que lo analice Marita Rodríguez. El próximo jueves. El próximo jueves se va a analizar esto. Yo les digo lo siguiente, qué raro, ¿no?, que un presidente del Banco de Previsión Social esté con un discurso asustando en favor de la SAFAP, operando contra los intereses del que le paga el sueldo, del que le mata el hambre. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cuando uno habla de entreguismo? ¿Cómo el director del BPS va a estar en el discurso de Saldain? Bueno, Saldain está bien, está rico, hace libros para la SAFAP, pero el que le está matando el hambre a este sujeto es el Estado uruguayo, el Banco de Previsión Social. Y él está hablando de inestabilidad. Inestabilidad. No, mirá, Cabrera, cuando quieras venís a un Dertaque y hablamos del tema. Venimos a polemizar. Traigo a Marita también, por las dudas, por la letra chica. Ustedes saben que yo no soy experto en jubilación, yo estoy en esto. Esto es lo grande. Esto es macroeconomía. Aquí no hay letra chica. Aquí está bien clarito, la letra grande, la macroeconomía. Bien, llama la atención, ¿no?, que un individuo que está al frente de una institución esté trabajando para la FAFAP. Tenemos el resto del video, cuando quieras lo pasamos. Bueno, seguimos, vamos, seguimos. A ver. Tranqui, 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 no hay apuro. Sí, todos los años. ¿Tiene consultas sobre la situación personal de personas que están próximas a jubilarse para ver qué sistema y cómo le puede afectar eventualmente la reforma? No en el Banco de Previsión Social. Yo creo que lo que se genera, me parece, que lo que se genera es un movimiento a nivel de la gente con sus cuentas de ahorro. Me parece que hay una preocupación de las personas que tienen cuentas de ahorro en las AFAPs en relación al plebiscito. Ahí sí creo que hay... ¿Preocupación en qué sentido? ¿Qué va a pasar con sus ahorros? La preocupación. O sea, por ejemplo, hoy las personas que hace tres años ya tienen causal pueden retirar el 9% de su cuenta de ahorro. Eso apuntó a la pregunta. ¿Hay gente que está retirando sus fondos en las cuentas de ahorro personales? Sí, ese es un fenómeno que se está produciendo. ¿Y eso qué efecto puede tener en el sistema, en definitiva? En el sistema, el retiro de las personas... Porque una cosa es que 100 personas retienen el 9%, otra que a medida que avanza y se pone en duda la reforma. La ley permite retirar a las personas que tienen más de tres años, o sea, que podrían haberse jubilado, tres años más de la causal. Yo creo que eso no es un problema en términos financieros. Sí demuestra cierta preocupación o preocupación que hay en la persona con qué va a pasar con sus ahorros. Lo cual es lógico, porque lo que está arriba de la mesa es una propuesta de que esos ahorros dejen de ser de la persona y pasen a un fondo común, o sea, que la persona va a perder ese ahorro. Con lo cual, me parece absolutamente lógico que quiera retirar por lo menos el 9% ante la eventualidad de perder el 100%. Pero y no está afectando o no empieza a afectar la situación financiera, la vida financiera. Ahí. Bueno, ustedes comprenderán que todo este discurso, tanto de los periodistas en la forma de preguntar, como lamentablemente, ¿no?, en una autoridad del Banco de Previsión Social operando contra el Estado uruguayo, operando contra la propia institución que él dirige. La verdad, es insólito tenerlo como presidente, ¿no? Yo, un individuo así, pero lo destituyo en el acto. No termina, no termina la audición que le estoy llamando, si soy presidente de la República. Cabrera, fuiste, estás del otro lado, estás contra el Banco de Previsión Social, sos un caballo de Troya. ¿Se dan cuenta de este tipo de funcionario? Soy un caballo de Troya. Un caballo de Troya. Porque además, él está diciendo, perdieron sus ahorros. Pero no, lo van a ganar más que lo que le da la FAP, porque van a tener una buena jubilación y no la estafa de la FAP, la forma en que calcula estafando a los obreros. Y van a tener otra cosa importante que para gran parte de los uruguayos ya no es importante porque ha habido una modificación cultural, pero en realidad se conecta con lo que estábamos diciendo hoy, lo de la solidaridad, sí, la solidaridad, señores. La solidaridad es muy importante. Tener un entramado social, tener un país más equitativo, tener jubilaciones y pensiones más equitativas, es muy bueno. Es lo que hace al contexto, al entorno donde uno vive. De nada vale estar lleno y lleno. Bueno, si usted está con un cinturón de pobreza, inequidad, y que capaz que por ahí a algún pobre se le da por ir en la noche con un fierro, afanarte. Porque en las últimas, cuando vos estás tan contra las cuerdas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando vos estás tan contra las cuerdas, cuando un individuo está jugado, por diferentes motivos, uno puede ser la pobreza, que no tiene que ser el único, pero cuando baja todo el entramado, ahí la cosa se pone muy complicada. Pero no se pierde esos ahorros. Esos ahorros van al sistema previsional. Y se reflejan en una jubilación y una pensión muy superior a los mendrugos, a las estafas que dan las AFAP. Así que en parte está mintiendo. Les quiero decir otra cosa. Con respecto al argumento de Rizzo Ferran, es una confiscación. Es una confiscación. Sí. Es el poder constituyente. Es el poder revolucionario. Revolucionario constituyente. Admite la confiscación. Como la confiscación de los 8 mil millones de dólares que hizo Tabaré Vázquez para entregárselos a Walross. Es una confiscación. Confiscó dinero público. Porque el destinarlo a la actividad privada es una suerte de confiscación. Es el poder soberano del pueblo uruguayo. Que quiere otro sistema. Y además, le voy a decir algo, que no lo dice Cabrera. Cabrera, vos tenés que estudiar la crisis de las hipotecas Surprime. Y saber que los fondos de pensiones de los Estados Unidos, escuchen lo que voy a decir. Los fondos de pensiones privados de los Estados Unidos quebraron. Y Cabrera, ¿sabés quién los salvó? El Estado. ¿Y sabés cómo salva el Estado? El contribuyente. El Estado no tiene dinero. El dinero del Estado es el dinero del pueblo. Vale decir que a los fondos de pensión, a los fondos de ahorro privado individual de los Estados Unidos de América. País ultracapitalista. Los salvó el pueblo. ¿Por qué? ¿Saben lo que hicieron? Con la estafa de los banqueros. Estatizaron las deudas de los privados. Toda la crisis, toda la deuda, lo que no se podía pagar. AIG, por ejemplo, que fue una de las aseguradoras. AIG dijo, bueno, yo no puedo pagar. Y entonces dijo, no, no, no hay problema. Claro, AIG tenía acciones Larry Fink, BlackRock. ¿Y saben a quién pusieron al frente de la gestión de los rescates, de los estafadores, de los que no pagaban las jubilaciones y pensiones porque ya habían estafado? A Larry Fink. Sí, Obama puso a Larry Fink a distribuir el dinero de todos los americanos para pagarle a los que se fundieron. General Motor, AIG, los grandes bancos. Los salvó el pueblo. ¿Se dan cuenta? Así que cuando ustedes piensen en la SAFAP como algo seguro, recuerden al doctor Salle. Son jodedores. Les encanta joder al pueblo. Y después cuando joden al pueblo vienen los mequetrefes que ellos pusieron en el gobierno y le dicen al pueblo hay que salvar a estos privados porque son demasiado grandes impuestos a salvar a los privados. Es todo tan perverso. Claro, estos están operando contra el Banco de Previsión Social. Ahora que el director del Banco de Previsión Social esté operando me hace acordar a Alfie. A Isaac Alfie. ¿Lo conocés? Sí, obvio. Sí, claro. Isaac. Bien, Isaac. ¿Por qué le hace Isaac? Porque se llama Isaac. Sí, ya sabés. Bueno, estaba en el Banco de Previsión Social. No, perdón. No, de la OPP. La Oficina de Aclaramiento. De la OPP. Pero mandó un informe a favor de Samin Ferrou, del indio Abarual, que ya no sabe qué hacer con el dinero. Ya el water lo tiene de oro, ya Abarual. Para que ganara 3.536 millones de dólares contra la OPP, contra el pueblo uruguayo, contra ustedes, el Colorado, el que apoya Ojeda, el que no quiere debatir conmigo, el que sale caminando rápido. Ese era el director. ¿Y quién lo puso? ¿Y quién lo va a poner? Luisito. Luisito. El de la asociación acá. El de pasear a saludar. ¿Sabés qué le pregunté? Le pregunté, Luisito, ¿trajiste a Pablo? ¿O lo dejaste en la Casa de Gobierno con la máquina de destruir documentos? A Pablo y la Flu. Claro. Algo vi, algo vi. Qué poema. Qué poema. ¿Y a Repol cuando le dije, lo vas a llevar al comité de base? No sé si va a dar el tiempo, yo sé que usted se tiene que ir y todo eso. ¿Quiere redondear este tema? ¿Quiere seguir viendo a Cabrera? ¿O quiere cortarlo por acá? Creo que tenemos un minutito más. Lo ponemos. Lo ponemos un minutito más y cerramos todo. Sin perjuicio de esto, Marita, Marita Rodríguez, que nos estás mirando, te mando un beso. Aténdelo, aténdelo con Danilo el jueves. Bueno, yo creo que el jueves estoy. Usted va a estar. Porque me voy, me voy el viernes en, muy temprano, en la madrugada, con Marita Canoniero y Román, su esposo, vamos a Paysandú a inaugurar una trinchera. Nueva trinchera. Nueva trinchera. Pero no había ninguna y ahora estamos plagados. Florecen, florecen como los hongos. La esperanza, la esperanza del pueblo. Bien, vamos a un minutito más, a ver, del presidente del BPS. ¿Afectando o no empieza a afectar la situación financiera, la vida financiera de las propias AFAPs? No soy la persona más indicada para contestarle eso, porque en definitiva, a lo sumo soy el titular de un organismo que tiene un 30% de las acciones de una, de la AFAP, la más grande. Que no es poca cosa. Por eso le pregunto, que debe tener a ustedes esta preocupación. Nos gustaría saber el otro 70, quien lo tiene. A la AFAP, de la cual usted es el 30% responsable. A ver, de vuelta, a mí no me preocupa el retiro del 9%. Preocupa la posibilidad de que el ahorro individual deje de existir. Eso sí me parece un tema muy preocupante en términos de país y en términos de sistema. El 9% está dentro de las previsiones con el sistema funcionando. Sí es preocupante y muy preocupante que todo el ahorro individual de las personas se pierda y que las personas pierdan el ahorro individual. Eso sí es lo que significa. No, paralo, paralo. Pero, a ver, pero, claro, a ver, los que tenemos que estar preocupados somos nosotros porque si tenemos un presidente del Banco de Previsión Social que le preocupa administrar los 24 mil millones de dólares y prefiere que lo administre la AFAP para beneficio del capital extranjero, de la forestación, del clientelismo, de la corrupción, algo está mal. ¿Saben qué está mal? Este señor. Este señor no puede estar al frente del Banco de Previsión Social porque un director del Banco de Previsión Social que vele por los intereses del pensionista jubilado y por los intereses del Banco de Previsión Social lo que dice es lo siguiente bienvenido esos 24 mil millones de dólares porque lo vamos a utilizar excelsamente en beneficio de los intereses del desarrollo del pueblo uruguayo y no de la cleptocorporatocracia como hacen las AFAP. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en la AFAP pero el problema está en tener estos directores. Él es parte del problema. Cabrera es parte del problema. Cabrera no podría estar ni 20 segundos más al frente del BPS. Es dormir con el enemigo Julia Roberts. Es Julia Roberts. Es Julia Roberts. Es dormir con el enemigo. Y eso es lo que le pasa al pueblo uruguayo cuando vota. Ustedes cuando votan cuando votan multicolor cuando votan frente amplio en definitiva cuando votan asociaciones para delinquir. Ese es el problema. El problema no es el Estado. El problema es el corrupto el vendepatria en el Estado. ¿Se dan cuenta? Ustedes tienen que mirar bien a quién vota. Claro, si ustedes votan a un CARAM para una intendencia que se lleva 40 millones de dólares en horas extra lo reparte con una asociación para delinquir que tiene ahí. Bueno, pero el problema no está en la institucionalidad. El problema está ustedes saben que desde el punto de vista de la teoría administrativa la teoría del órgano se llama la teoría del órgano. ¿Usted estudió la teoría del órgano? No. Usted tiene al soporte del órgano que es la institución por ejemplo perdón, usted tiene al órgano que es Presidencia de la República y después tiene el soporte humano el soporte humano es el ser humano que ocupa el cargo. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, ¿dónde está normalmente el problema? El problema está en el soporte el problema está en el ser humano que usted escoge. Entonces, yo por ejemplo veo las encuestas y veo que el Frente Amplio tiene un nivel de porcentaje muy pero muy importante pero ya demostró lo que es ya demostró que es una asociación para delinquir ya se robó todo ya entregó el país ya hizo los contratos más coimeros y antipatria de la historia del país entonces yo le pregunto al Frente Amplista ¿qué más te tiene que pasar para seguir votando ladrones? Y por otro lado en el régimen actual pero los tiene gobernando los tiene robando hoy ahora en este momento debe estar Pablito rompiendo documentos el otro ¡perde celular! Se debe estar perdiendo los celulares los vas a seguir votando y bueno ya sabés lo que va a pasar cuesta abajo en la rodada ¿no? muy bien jueguesela le pide una carita como diciendo yo no me meto en esta porque yo soy blanco y me está diciendo claro a veces me dice Frente Amplista a veces me dice blanco y es lo mismo y es lo mismo claro no está dicho acá escuche ¿qué dice acá? que es un mero trámite es un mero trámite no importa si es orcio o si es delgado si es cocio o es ripol acá lo dice ¿y quién lo dice? las diosas del mercado y cuando uno dice así las diosas del mercado ¿usted qué se imagina? y una doblisca no vio que no lo interrumpí vio que lo dejé tranquilo porque yo sé que estaba ¿cómo va a interrumpir esta exposición que es histórica? y vio vio como le traje esto a último momento me acordé de esto que lo había visto de mañana y se lo traje Marita Marita Rodríguez Danilo Silva y yo volvemos sobre este tema vamos a analizar porque esto es impresentable esto sí que es peligroso cuando usted tiene a Julia Robert eso es lo que va a decir a Julia Robert el presidente del PSA Julia Robert Julia Robert es dormicón enemigo buena película y Julia Robert antes de ¿un qué? divina divina mujer divina mujer me saltó que no le gusta Julia Robert me encanta la película con Richard Gers claro Richard Gers ¿cómo se llama? la película esa que ella es prostituta y él la ve en la parada va en un coche fabuloso y Pretty Woman no sí sí mujer bonita es un peliculón precioso ¿no? ¿le gusta Julia Robert? o le gusta más Richard Gers no no puede tío y bueno depende de las circunstancias si hay que empezar por Richard Gers hay que arrancar abajo siempre se arranca de abajo ¿verdad? claro antes de ir y de entregar vamos a ver parte de lo que sucedió ayer ahora no se va a salvar de eso ¡Suscríbete al canal!